Dale pues, está pidiendo el 7-7, el 8 sonido, por vos cantar el ejecutor con puro coraje Vámonos pariente, vámonos, déchale campanati Si se disgustan ya es tarde, ya les hice un cochinero Así es que vayanle viendo, como salen del enredo Se las tenían sentenciadas, yo nomás soy mandadero Y díganme pistolero, también díganme matón Cumplo la orden del jefe, le soy fial a ese viejón Él manda y dice lo que hace, y yo pego el levantón El perrón y quemándole los cejos, se le quita a los hueveros Es chueco del pie izquierdo, así no nací ni lo heredo Más de 23 balazos, le han pegado en el cuerpo Sigo la orden del jefe, secuestro, mato y entierro Y a todos los que traen las pencheras viene apretada, mi compa Todo así es la vida, mi compa De San Luis, Río Colorado, me la ando bebiendo a Lilo Y después brinque a Nogales, y acá por el sur vigilo Y siempre monitoreando, y cazando al enemigo No me gozo al primer hervor Me han correteado los años, desconfío hasta de mi sombra Hasta ya le he balaseado Un pomo y una cuchara, y con mi rifle en la mano Mi rostro no es amigable Ni mucho menos mis dedos, empecherado del diario Así es la vida que llevo, yo sé que me andan buscando Pero no les tengo miedo Me llevo varios enfrente, antes de caer primero Por ahí es tu mi compa El ejecutor como no, gente del señor Diez cuatro, saludos, jefe, diez mil